A mi fúmeda, pa' que rímen conmigo Un brazo de princesa, otro día de guía Pero todo el mundo es por el que ya me fui Entonces me he sentido que yo lo diga la dama Y si ya no te amaría su sangre Que me haya cantado en el que no es de pieza Y ese fue la tierra que me dio a ser No quiero que nadie se vaya a bailar No quiero invitarlo a mi fúmeda Al tercero en el que no me voy a gustar Cuando este vestido desuelga la tanda Esa es recuerdo que la luz no trae Cuando este vestido desuelga la tanda Y si ya no te amaría su sangre en el que Y si ya no te amaría su sangre en el que no es de pieza Y si ya no te amaría su sangre en el que no es de pieza Y arriba a todo el mundo ¡Vamos! 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 La gente se pone a murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches volando por él Dicen que pasan las noches volando por él Dicen que pasan las noches volando por él